y 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 obviamente estamos esperando la escorta estamos esperando la escorta que venga para que me lleve a cargar así que estamos hechos en esa parte así que bueno esa es la que hay, vamos empezarlo aquí vale ya le entregamos el papel ahí a este hombre proceso diferente aquí ya estamos ya a cargar y el escorta lo tenemos en el tramo montado anteriormente las escorta iban en su propio carro este está aquí montado conmigo que fue business ya terminamos aquí familia vamos bien pesaditos 44.000 libras hace tiempo que yo no cargaba esto así que bueno ya lo amarré vamos a hacer rally fuga ya terminamos aquí ahí está mi escorta esta es mi escorta panita morenito buena gente el hombre así que esa es la que hay voy a solicitar la twin car bueno yo no vengo mucho del puerto pero siempre hace falta así que aquí hubo que pagar 75 pesos para que él me me trajera pero fue lo mejor la verdad porque es complicado esto estamos cerquita de casa hicimos una paradita para comprarnos un software hay que estar comiendo mejor durísimo mira y ahí hay pollo al barbijo pero no 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 vamos a comer software yo voy a llegar a casa ahora a cocinar y todo eso tengo el loquillo parqueado estoy aquí esta es mi área familia yo me conozco esta parte y voy a aprovechar porque necesito lavar unas cosas desde aquí cruzo al otro lado y compro lo que necesito para para lavar así que bueno vamos a darle primero que está pasando buenos días familia buenos días estamos aquí en casita ya temprano bregando haciendo 20 cosas y el sol ya está en todo su apogeo la verdad que me hace falta un gorrito esto no le da una pena horrible pero bueno la verdad que funciona mejor que una gorra ahora mismo este sol vamos a estar bregando aquí hoy con la niña para cambiar ese aceite y otra cosa que vamos a estar cambiando es la correa o la polea o el bell como ustedes llamen este porque me di de cuenta a la hora de verificarlo esta malita la pobre miren este miren eso no estoy a pie de mi lado y hay esta toda fastidia es bueno que es súper fácil es ahí al extensor uno le pone una copa ahí con una chicharra lo mueve para arriba la quita y pone la otra así que voy a tener que ir yo mismo a la oro para comprarla porque no la voy a pedir porque necesito la voy a usar la mañana y si acaso necesito usarlo así que mayormente compro estas cosas por amazon o por ebay pero la necesito para ayer como decimos nosotros así que eso lo que vamos a estar haciendo vamos a dar una limpiadita con el presion cleaner dejándolo nítido cambiándole su aceite su filtro y vamos a darle una lavaita que está bien sucia como se ve con los asientos me hacía falta una goma y le puse esas del carro de mi esposa le cayeron tiras como se llama esos son los originales del veloce pero adelante no le sirven por esto por esta cosa entonces tendría que ponerle un spacer y sobresal a eso sobresalir mucho el ring de aquí sobresalía demasiado la verdad pues no pero por lo menos eso sabe mientras tanto pues para resolver pues se los dejo no hay ningún problema con eso por lo menos atrás no me molesta que lo tenga atrás y además se siente súper más estable porque estos rines son 15 y esos son 18 entonces se lo puso a los dos lados tiene este lado y el otro lado de atrás tiene eso mientras tanto así que incluso que le pinté eso ahí de color chinita o naranja como usted lo conozca también así que está cogiendo vida está cogiendo vida mi guaguita poco a poco ahí ya más adelante le ponemos unos rines yo tengo unos ahí atrás 22 que a lo mejor puede ser que le sirvan pues son universales que eran de los tropicos míos así que entonces más adelante eso no será ahora eso es este más o menos que ahora que vamos a bregares con esto vamos a cambiar esto y vamos a estar cambiando el aceite también al volvo antes de irnos ahí están los aceites y la respuesta obviamente porque la data estaba bien mala bien mala que estaba así que bueno familia vamos a ver con esto así que bueno dale voy a tener unas herramientas ahí saca filtro el embudo ahorita la llave y esto entonces ahí ya lo tiene ahí mirenlo ahí ya sé que está ahí el business fue youtube terminamos ya familia ya filtro cambiado le chequemos el break le echamos un poquito que le faltaba de power steering aquí le chequemos el agua así que ahorita le damos una lavadita vamos y compramos la correa y se la montamos y ya tiene su mantenimiento hecho así que durísimo será que esta poquito me salió bueno es poco el nombre así que lo que hace falta es una lavadita de biendad y una manguera de presión y lo cual porque se los voy a cambiar también que ya ese se me rompió eso es lo único Dímelo Dímelo buenos días familia buenos días ya estamos aquí en el delivery ya llegamos una planta de de servilletas y de tichus y de todas esas cosas donde vamos a entregar la pulpa esta que cargamos ahí en el puerto en en Wilmington en North Carolina así que ya nos asignaron la puerta la puerta 52 esa puerta que ustedes ven ahí abierta es lo mismo llevamos lo mismo los bloques vamos a entregar lo mismo que hay ahí adentro los bloques esos de de papel que ellos se los cogen aquí y hacen diferentes cosas papel de baño servilletas Kleenex de todo eso y ellos mismos ellos mismos lo producen ellos mismos lo venden también así que bueno vamos a abrir esto aquí a ver ya 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 me firmaron hasta el papel ahí vino ya el el señor que bueno ni se ve pero el señor me firmó el papel ya así que vamos a la puerta porque llegó un daycap y yo le iba primero pues los daycap muchas veces tienen prioridad y me dijo no tú llegaste primero tú vas pa puerta ahora vale vamos a partirnos vamos a ir y el pan a que llegó como el daycap yo lo vi que llegó yo dije a lo mejor va el primero porque suele suceder que muchos lugares tienen prioridad pero no voy ya 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 que esto esté aquí en el chito porque a veces uno que ha virado y se confía ayer puso la lujo ya tenemos luz roja ya así que durísimo pero la hora que nos descarga y a ver qué conseguimos para salir bueno buen día todo por ahí el viernes fue activo familia activo ya terminamos ya ya soplamos ya pusimos los estándares donde va hicimos todo completito tomó aquí una esquina y está aquí esperando ahí está la loca en su vuelta así que estamos esperando ahora que la doña me consigue una cargada para entonces por dónde vamos dos semanas a semana el día útil así que pendiente a eso del 20 al 26 va a estar bregando sistema de freno completo chamber cómo se llama los breaches o los pad whatever como usted lo conozca los laca juster manguera ellos van a estar bregando todo ese sistema y van a estar bien pendiente al libro también así que ojo con eso gradúen los frenos verifique que no tengan ligueo lo que sea para que no se busquen un problema porque han puesto para el problema esta gente de la mija parte de la carretera este va a estar muy emocionado y emocionado mi papi te emociona me da que esa perrita me hace el día a mí la verdad tanto espacio que hay para acá ya quiere ir para allá así que bueno familia no me gusta cargar esta cosa pero bueno era lo que había es lo que está pagando porque te deja el trailer blanco 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 para limpiarlo después pero ni modo familia darle gracias a dios porque apareció algo así que bueno vamos a hacer el check-in aquí ahora ya terminamos aquí familia tenemos el sello vamos a ver los sellos ahora y les muestro que fue lo que cargamos las bolsas esas vale si está cargando es lo que le digo del piso como queda pero bueno me moda amarrarla porque no me gusta que estén así pues ahora sí vamos a ver los tándel y fuga y Gracias por ver el video.